De borrachos ya me dice, no pues que le digo de los borrachos, cuando hay borrachos buenos, hay borrachos malos, hay como se llama, bolos tramposos, hay de todo un poco, está el que llora, está el que pierde su dinero, que si nomás se lo huevió su amigo, está el que te dice tus verdades y supuestamente está bolo, está el que se tomó uno y ya empieza a llorar, ya hay de todo, tenemos un poco de todo, está el que se duerme, yo no sé, producción cuando se echa unas charritas en sus tiempos de juventud, traía puros chicles, se dormía y ya, papá que nos trajo? y saca la bolsona de dulces ustedes, pero bueno que pensó en la familia, o no se trae algo y solo a dormir, el bolo barato, todo tenemos, entonces ahí está la bolsa, solo por 40 dolaritos, dolaritos, o sea en 30 le estaría, y esa bolsa que tanto cabe? uff, cabe de todo papá, cabe, cabe, este, biblias, tres suéteres, un jacket grueso, 4x4, Marisol Marroquín, gracias por tus estrellas chula, cabe todo, caben tres tacones, porque pues la muchacha se cansa, lleva su chancleta, lleva sus caites de lujo, que lleva sus tacones por si, lleva sus chancletas puestas, llevamos nuestro tacón por si nos cansamos, entonces, David Ramírez, gracias por tus estrellas, entonces las chicas cuando salimos de la casa nos vamos en chancletas, y ahí llevamos nuestros tacones, hasta que lleguemos al evento, nos cambiamos y guardamos las chancletas, entonces si caben, dice, dice, y como te verás usando pantalones, ay papá, yo me miro chula en todos los años, me veo como un indigente, este, dice, se dice, como están mis amores, no mi gente, dice, no mi amor, es que yo soy, yo soy fiel, entonces, miren, tenemos esto de cartuchos, 40 dólares solo por hoy, dice, yo soy borracho tranquilo, dice, esos que dicen que son tranquilos, son los peores, ustedes terminan quebrando todo, y al final se arrepienten, tenemos este diseño también, también, cabe una gallina por si se te cruza un pavo, o el pavo, si cabe, cabe, si vas ahí a comprar un pavo, a robar un pollo, una gallina que se te cruzó ahí, no sean ladrones, pero si cabe, pobre gallina, si cabe, cabe, cabe un pavo, cabe hasta tu bendición aquí, ya, he 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 he, he he he, he he he, he he,